¡Qué hola, caballeros! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos a María Amanda Monterroso con nosotros. Vamos a conocerla un poquito más. Vamos a hacer una pequeña charla con ella. Y espero que le guste. Si es muy apoyado, pues repetimos con alguien más. Hola, María Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya pasando un poco el confinamiento, pero todo bien, la verdad. Ya un poco más libre de hacer distintas cosas. Solo que sin food todavía, que es lo que más extraño. A ver, y durante este... es que trataría o me gustaría evitar este tipo de preguntas, pero igual creo que vienen a... ¿a qué? ¿Por el confinamiento, qué es lo que más te hizo falta? ¿Estar sola o le extrañabas a alguien? Porque igual no estás en Guatemala, tu familia está acá. Pues fíjate que sí, la familia es lo que más extraña a uno en estos tiempos, de que uno solo quiere estar con su familia, todos en el mismo lugar, que preocupados de que ojalá que no le dé a mis papás o a mi hermana este virus, ¿verdad? Pero de ahí creo que, como te comentaba, estuve con mis compañeras de apartamento, gracias a Dios, porque si no hubiera estado sola y creo que sí me hubiera ido muy mal, porque sí que tenía días donde extrañaba un poco más mi casa que otros, pero de ahí uno se acostumbra, la verdad, ya se acostumbra al encierro, al no poder salir, y nada, después ya te inventas hasta qué hacer para mantenerte un poco distraído de todo esto. ¿Y dejaste de hacer algo durante... o estar encerrada? Te dijo, ah, ya no quiero hacer tal cosa, creo que pasa mucho que hay gente que dice, bueno, ya no hago esto. Sí, la verdad, fue como, ¿para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué me voy a ejercitar? Sin saber ni cuándo voy a regresar a la liga, qué hueva, no tengo motivación, no encontraba motivación, pero al final creo que, no sé, me hacía falta eso, me hacía falta el deporte, me hacía falta salir a correr o hacer ejercicio, era como, no, tengo que volver a hacer y nada, empecé a encontrar motivación, empecé a trabajar otra vez, mis ejercicios, salí a correr y este tipo de cosas, aún no sabiendo cuándo iba a regresar a la liga, pero bueno, con esperanzas que regresara pronto y nada, ahorita ya solo siento que la espera ya se ha alargado muchísimo, entonces nada, solo esperando a que ya digan, hey, mañana entrenamos, y ya para saltar al campo otra vez y tocar un poco el balón. Igual creo que ese sería el momento más duro por la situación, por el contexto, pero he visto y he leído bastante acerca de tu carrera y todo, has vivido bastante tiempo fuera de Guatemala, no sé si te cuesta, no estás acostumbrado aún a estar fuera o cómo es. Pues fíjate que al principio sí me costó un montón como que adaptarme, vivir sola, ser independiente, que no estuviera mi familia, que no estuviera mis papás, mi hermana, pero de ahí uno se va acostumbrando, uno se acostumbra a que esa es la vida que uno quiere, que uno eligió y creo que al final pues me acostumbré y me gusta, la verdad, me gusta ser independiente, me gusta estar viajando, me gusta conocer otros lugares y esas cosas, entonces creo que, nada, al principio sí que me costó los primeros años, llamaba a mis papás llorando, ya no quiero estar aquí, me quiero regresar, pero al final era como, no, tengo que seguir aquí, es algo que yo quería hacer, vivía en Estados Unidos cinco años porque ahí fui a sacar mi carrera universitaria y al mismo tiempo becada de fútbol, luego me fui de Estados Unidos, ya no regresé a Guatemala, sino que fui a Colombia y luego de Colombia ya regresé a Guatemala y luego nada, ya me vine a España y esas cosas, pero de ahí ya estoy acostumbrada, la verdad, yo creo que los que más les cuesta dejarme ir todavía es a mi mamá un poco. Has contado que estuviste en Estados Unidos, la verdad te fuiste bastante pequeña, digamos, luego te fuiste a Colombia, estaba en España, pero ¿algún país que te gustaría visitar que no haya sido todavía? Ahí hay miles, la verdad, te juro que me gustaría conocer Grecia, he ido a Italia, que yo quería conocer la muralla, no, la muralla, la... ¿cómo se llama? Ajá, eso y la... El coliseo. El coliseo, el coliseo, madre, perdón, el coliseo, eso bórralo, no, mentira, el coliseo, y nada, yo siempre quería conocerlo y siempre le decía a mis papás a la... Yo quiero ir a Italia, quiero conocer el coliseo, y me decían, va, sí, ya vamos a ir, y bueno, el año que acaba de pasar fuimos a un viaje y pues fui a Italia, y fui a diferentes países de Europa que nada, la verdad a mí me gusta, como te dijo, viajar y conocer distintos lugares, también conozco París, es muy bonito, y bueno, entre otros, y nada, la verdad que si pudiera pasar viajando, también pasaría viajando todo el tiempo, o sea, pero sí que no me gustan como que los lugares pequeños, o sea, yo en Estados Unidos estaba de primera en una universidad que era súper pequeña y que como que vivía en un pueblo básicamente, y que me tuve que transferir a otra universidad, obviamente también me transferí porque quería una división más alta de la que estaba, y entonces también por eso me transferí, pero yo con lo pequeño, no sé, no puedo, no puedo ver a la gente, a la misma gente todo el tiempo, estar rodeado como que de la misma gente, salir a la calle y que conocer a la gente, entonces nada, a mí me gustan los lugares grandes donde puedes conocer, donde puedes salir, donde puedes conocer diferente gente, diferentes culturas, no sé, entonces sí, lugares pequeños creo que no iría. Y desde pequeña te interesó jugar fútbol, aunque digamos, al final la figura de tu papá que fue futbolista, supongo que tuvo que influir un poco porque también he visto y he escuchado que dijiste que si él no hubiera sido futbolista quizá tal vez no hubieras jugado, pero tal vez lo que mucha gente no sabe es que no lo viste jugar, se retiró en el 87 y todavía no habías nacido. Literal, no había nacido y a mí me hubiera gustado verlo jugar, la verdad, porque muchos me dicen que tu papá muy bueno, no sé qué, pero creo que más que todo era algo que yo ya traía, como que yo sentía que eso ya lo traía, no sé, en la sangre o no sé, en mi cuerpo, como que era algo que a mí siempre me atrajo, como que ver una pelota y yo quería ir a jugar, y es más, empecé jugando en mi colegio con hombres y mi papá, no sé, o sea, él no fue que me influenciara porque él nunca me dijo jugar fútbol porque él básicamente no creía que las mujeres podían jugar fútbol y él te lo dice, o sea, tú le preguntás a él y él te dice, no, yo no creía en el fútbol femenino y luego de verme a mí fue que él empezó a creer y empezó a apoyar y empezó a como que a interesarse más por ese tipo de, por el fútbol femenino, ¿verdad? Pero sí fue algo que desde yo, o sea, desde pequeña, a mí en lo personal fue algo que me atrajo, o sea, que yo necesitaba estar con un balón siempre o iba acompañada a mi papá a verlo jugar en sus campeonatos o iba a futeca, empecé en futeca a jugar, o sea, tenía que estar todo el tiempo viendo que estaba, o sea, qué hacía, porque me gustaba estar todo el tiempo activa, la verdad. ¿En qué momento te diste cuenta y dijiste, bueno, el fútbol sí es para mí? Creo que hay un, tendrías que haberte dado cuenta en algún momento de decir, bueno, puedo ver o miro mi futuro que sí puedo seguir porque creo que hay mucha gente más en Guatemala que al final no solo el fútbol, que es el que más se apoya, pero a la vez el deporte en general no es muy apoyado por la gente o también no es que se trabaje muy profesional, que se diga, y tal vez suena un poco mal, pero incluso en la actualidad para las mujeres todavía cuesta mucho hacerse profesional aquí en Guatemala y no solo aquí, sino que en muchos países también. Sí, yo creo que el momento en que yo dije, no, esto es mi deporte, esto quiero seguir en la vida y quiero hacer estas y estas y estas cosas, no sé, fue cuando yo regresé, cuando se formó la Asociación Pares, desde ahí que yo regresé con Club Menedi de irme a un campeonato a España que nos llevaban así a campeonatos que realizan aquí, digamos, la Gotia Cup, la Donosti Cup y estos distintos campeonatos, y regresar y que los papás vieran que como que sus hijas tenían esa capacidad de poder realizar ese deporte y empezaron a apoyarlas y con un grupo de padres decidieron crear esta asociación y nada, o sea, desde ahí yo siento que digo, no, aquí tengo que seguir esto, esto es lo que quiero, me quiero ir a estudiar afuera a los Estados Unidos cuando me gradué del colegio, quiero salir, quiero experimentar, no sé, soy una persona que a mí me gusta experimentar nuevas cosas, nuevas situaciones, me gusta ser aventurera, y todo eso me aterra, y todo eso es como, no, yo quiero, yo quiero probar, yo quiero, y estoy ahí insistiendo, insistiendo, y al principio mi mamá era la que no, que no te vayas a estudiar a los Estados Unidos, es muy peligroso, peligroso, porque obviamente iba a estar sola, y yo me gradué del colegio a los 18 años, y dejarme ir a esa edad era como muy difícil, ¿verdad?, para una madre, pero de ahí yo le decía, no, por favor, déjame ir, yo quiero ir a jugar fútbol, y a estudiar, mira que voy a estudiar, no sé qué, y me costó muchísimo convencerla, hasta que, nada, y me fui, y creo que, no sé, es una, es una, es una de las decisiones que no me arrepiento de haber tomado, la verdad, y nada, yo creo que desde que empezó la asociación, es el punto donde yo digo, esto es para mí, este es mi aporte, ni nada, y empiezo como que a atrasarme objetivos, metas, y todo lo que quería yo lograr, porque así como tú decís, o sea, el fútbol femenino en Guatemala no es tan apoyado, lo empiezan a apoyar hasta ahorita, pero igual, no es como que seamos una de las potencias en el fútbol femenino, porque hay muchísimos países que ya lo tienen súper desarrollado, y sin ir tan lejos, en Centroamérica, Costa Rica, la selección de Costa Rica, o sea, es ya profesional, y hasta su liga es profesional, entonces, no estamos tan lejos de poder llegar a esas instancias. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu paso, porque en 2012 te fuiste a Estados Unidos, y te fuiste a Arkansas, creo que estabas en Arkansas. Sí, Arkansas, Lion College, sí. Ahí era la universidad que dijiste que era muy pequeña. Sí, o sea, la buscas, te juro, la buscas en Google, y te parece, tal vez voy a exagerar con este uno, pero como, sí mucho, mil alumnos, sí mucho, te lo juro. Y no sé, o sea, a mí en sí era una universidad pequeña, y aparte el pueblo donde estaba, que se llamaba Batesville, era muy pequeño también, entonces era como, no, yo no puedo estar aquí, o sea, literal no había un centro comercial, o literal era una calle recta, y pura comida rápida, o algunos restaurantes para comer, y obviamente había bancos y esas cosas esenciales, pero no era como, a la madre, podemos, vamos al cine, o vamos a hacer, yo no sé, una actividad X, pero... Entonces yo dije, yo estuve dos años ahí, y igual jugando fútbol, y me encantó, o sea, sí me encantó la experiencia, porque obviamente uno aprende, uno aprende no solo como futbolista, sino también como persona, como, bueno, no me gusta esto, no me gustan las ciudades pequeñas, quiero algo grande, entonces uno se va conociendo más, y nada, luego ya del segundo año decidí transferirme, porque quería una liga más alta, quería jugar en la liga top de Estados Unidos, y así lo hice, gracias a Dios, y obviamente ya cuando me transferí, me fui a Grand Canyon University, que está en Arizona, en Phoenix, Arizona, y madre, esa ciudad es enorme, obviamente, porque la universidad quedaba literal en, o sea, en la ciudad, en la ciudad de Phoenix, entonces, y nada, de esa universidad, te juro, yo me enamoré de la universidad, y no me arrepiento de haberme transferido ahí, la verdad, tenía unas instalaciones súper, súper lindas, teníamos un estadio para jugar, y bueno, obviamente, académicamente también, los profesores eran buenos, los profesores te apoyaban como atleta, o sea, tú les decías, mira, que voy a faltar, porque tengo un partido, y te decían, bueno, métete como que, porque hay muchas clases online, y ahí la plataforma es en línea, entonces, tus tareas están en línea, y tú las haces, y las mandas por una plataforma que ellos crearon, que es de la UG, entonces, nada, súper, súper, te apoyaban en todo, súper comprensibles, y nada, creo que esa experiencia también, no sé, a mí todas las experiencias que he pasado futbolísticamente, y todo lo que FUT me ha dado, estoy muy agradecida, en la verdad. No, igual dejaste buen recuerdo, en la primera, está viendo que te fuiste con 20 horas en la espalda, y un dato que me gustaría dar, es que buscando datos tuyos, es más fácil encontrar lo que dejaste dentro de las estadísticas en las universidades, que encontrar números tuyos acá en Guatemala, y creo que ahí también se nota la diferencia entre el apoyo a los atletas acá, para que, incluso, digamos, no siendo profesional. Sí, exacto, me sorprendió mucho, que ahorita dijiste, llevaste 20 vuelos, o sea, creo que eso es la primera, pues, de las entrevistas que he tenido, que como que busca ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque son cosas, obviamente, que, como tú decís, las llevaba ya como que a mi cuenta, y ya en la siguiente U tenía que destacar de la misma forma, y, obviamente, en Estados Unidos, como te digo, apoyan el fútbol al 100, o sea, al 100, si no miras la liga profesional de Jólez. Sí, porque la liga femenina de fútbol de Estados Unidos, creo que es la mejor del mundo, creo que ahí está la mejor del mundo. Ajá, es la top 1 ahorita, entonces, obviamente, en Estados Unidos te llevan las estadísticas, cuántas asistencias diste, cuántos goles, cuántos minutos jugaste, qué partidos no jugaste, amarillas, rojas, todo, 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 todo. Entonces, sí, o sea, créeme que en eso sí hay mucha diferencia, porque yo aquí me preguntan, mira, ¿y cuántos goles llevas con selección? Y es como, no sé, pero cuando lo busco, tampoco es como aparecen unos campeonatos, aparecen otros no, y es como, bueno, yo creo que en este metí, y así, entonces, como que es, sí, como que esa parte de que hayan más estadísticas sobre, no solo el fútbol femenino, sino en el fútbol en general, como que hace falta también. En tu primer año, en la nueva universidad, ¿te recordás cuántos goles echaste? Es una prueba, vamos a hacer un examen. Madre, ahorita sí me agarraste así en fly. Es que me gusta ver los datos, porque al final sos delantera, y creo que eso sí nos pasó desde un principio que teníamos que aclararlo, entonces, cuando uno mira a un delantero y luego vamos a hablar del siguiente paso que hiciste en tu carrera, hay que ver los números. Déjame pensar, yo, es que 20... No, pero en el primer año, no en 2014. No sé, 11, no, no sé, 8. Y digamos, entre tus datos está que fuiste la quinta en la división oeste, o sea, ahí estabas luchando por los primeros puestos y dos de tus goles fueron para ganar un partido. Esos datos me gusta verlos, que marcan la diferencia. ¿Te gusta ver tus estadísticas? Sí, pues sí, o sea, me gusta verlas y a veces, o sea, cuando también tenemos que analizar partidos, como en Selección Nacional, nos toca analizar partidos, digamos, que ya realizamos, y verte como que jugar, a mí es como, madre, hubiera hecho esto, madre, si hubiera dado ese balón, y como que uno se va fijando en las diferentes cosas que pudo haber hecho. Entonces, no sé, al final sí me gusta ver mis estadísticas porque es como, me ayuda y no me ayuda, porque mucha gente es como, madre, metió 8 goles, como tú decís, en su sophomore year y tiene que hacer más de 8 en su siguiente año. Entonces está como esa presión que, o sea, me gusta y no me gusta, porque es como, madre, si no meto gol, van a decir que no, que no soy buena delantera, que no sé qué, y miles de cosas, pero como tú decís, al final los equipos, cuando hacen sus contrataciones, digamos, si sos delantera, ven, ah, va, metió goles, ah, sí, sí, estuvo, dio tantas asistencias, siendo delantera, o esto, o lo otro. Entonces se fijan en esas cosas. Entonces, no sé, al final sí es algo que a mí me ayuda saber cómo va a llamar, ya marqué este estándar, ya marqué esta valla y como que tengo que dar el siguiente paso y saltarla y tal vez que no haga diferencia de 5 goles, pero que haga diferencia de 2. Entonces así me voy. Es como siempre, y partido a partido es igual, yo me estoy mentalizando, bueno, el partido anterior hice un gol, este partido voy a intentar meter 2 y así voy, o al menos 1 y así me voy. O sea, es una cosa con la cara. Antes de entrar al campo, bueno, pues me subo una media y entro al campo una media baja, o ese tipo de cosas. Siempre, siempre me tengo que poner todo de derecha a izquierda, o sea, siempre como que las medias, las calcetas, las espinilleras, bueno, las espinilleras, no caliento con ellas, sino ya de último me las pongo, y también todo así, y nada, o sea, no sé, creo que uno va creando cábalas conforme el tiempo, uno se va dando cuenta, ah, yo, esta es mi cábala, o tal vez empieza a hacer ciertos hábitos que uno no se da cuenta, y al final es como, lo sigue haciendo, y ya te das cuenta, ah, puchis, lo hago siempre, entonces me da buena suerte, o cosas así, pero, pero no, o sea, me gusta también usar un sports bra, que tengo color verde, siempre, para los partidos, no sé, se me hace más cómodo, pero son cosas así que uno dice, o sea, son cosas, pero, ajá, cabal, es como, ¿por qué vas a hacer eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero, tal vez mucha gente no lo entiende, pero, o sea, no sé, al final yo me entiendo, y es como, bueno, estoy cómoda, tengo todo lo que necesito, y ya está. ¿Y en los vestuarios, alguna vez has visto alguna cábala que digas, puchis, qué rara, tal vez sin decir nombres, porque quizá le vas a quitar su buena suerte, pero has visto alguna que te sorprenda? No, ahorita que me preguntas, sí, no, la verdad que no, eso de, tal vez, ponerse una media, o subirse una media, o ponerse el pelo de cierta manera, o usar, no sé, una licra de un color, o usar, no sé, hasta ropa interior, hay mucha gente que dice, ah, no, yo tengo que usar esta ropa interior, pero, no sé, qué me ha parecido, así como, madre, qué raro, que me ponga a pensar ahorita, no. Y el tema de goles, he visto que te gusta dedicar a veces tus goles, bueno, cuando estás acá, ¿tienes alguna celebración ya pensada, o solo, bueno, gol y? No, la verdad que, no, la verdad que hay, hay muchos juegos en que, no sé, como con selección nacional, me recuerdo que, eh, hago celebraciones, pero es como, eh, como sentir eso, ¿sabes? De estar jugando con selección nacional, y, y, y no es como que lo haga siempre, no sé, siempre cambio mis celebraciones, a veces es como, solo grito, o, no sé, me emociono, pero no es como, Cristiano, que tiene una, una celebración siempre, y la hace siempre, ajá, o Messi, que también tiene una, o Neymar, Rimbapé, o todos estos, pero, no sé, creo que hago lo que me salga en el momento, porque es de tanta emoción, es como, ya ni sé qué hacer, se me olvida. Y, y analizando un poquito tu juego, dijimos, bueno, las estadísticas entre sí, no me gusta verlas por la presión, por no, y así, pero, ver tus jugadas, y ver eso si te gusta. Sí, sí me gusta, porque como te decía, es como, bueno, hice esto mal, creo que lo pude haber mejorado, llegué tarde al centro, o me quedé esperando mucho, o sostuve mucho el balón, o cosas así, entonces, yo creo que, no sé, son todas esas cosas que te ayudan, a saber qué hacer y en qué momento, no sé, o a mejorar ciertas cosas de tu fútbol, entonces, yo creo que es bueno verse, bueno verse jugar fútbol, digamos, si te graban un partido, verlo, y decir, bueno, esto, y esto, y esto, y además, que mi papá también, obviamente, muchos años ha sido mi director técnico, y como que él también es como una ayuda extra, que me dice, mira, hiciste esto mal, ese movimiento que hiciste, lo pudiste haber hecho de tal manera, o a mí siempre, digamos, yo he sido, cuando era pequeña, yo era muy necia, muy necia y muy terca, y yo creía que lo sabía todo, y que no, no me dijeran nada, porque yo iba a hacer lo que se me diera la gana, literal, y mi papá obviamente, me hizo, entender que no era así, o sea, con castigo, digamos, yo estaba jugando, me recuerdo de esta vez, también, porque fue algo que yo me quedé como, ok, que estaba en un partido, y no le hacía caso, porque en los, en los movimientos tácticos, obviamente, uno tiene que ser súper, hacer los, los movimientos exactos, y no, dejas espacios, o le das ventaja a la rival, entonces, no le estaba haciendo caso, y como que, como que no lo hacía, y me decía como, tenés que hacer esto, y no lo hacía, no le ponía atención, y me dijo, ¿era un partido, de selección? era, no, no, era un partido con Unifud, y que me dijo, bueno, no me va a hacer caso, y literal, me cambió, o sea, me sacó a la banca, y entonces, yo me quedé así como, yo estaba tan enojada, yo no le dije nada, obviamente, pero yo estaba enojadísima, y luego ya después del partido, obviamente, en mi casa, ya me dijo, mire, usted no puede estar haciendo esto, y obviamente que, que luego ya entendí, pero, pero sí, al principio, yo, yo era súper necia, la verdad. Regresando a tu carrera, creo que en 2015 fue, no, perdón, en 2016 fue tu último año, en Estados Unidos, ahí te graduaste, porque igual mucha gente no sabe, pero, te graduaste de administración, si no estoy mal. Sí, administración de empresas, y con una doble especialización, en gestión deportiva, y liderazgo. Estás jugando, graduaste, o sea, estás haciendo dos cosas a la vez, que para la gente en Guatemala, es muy difícil, incluso creo que la gente, tiene al deportista, como una persona, que solo se dedica a jugar fútbol, y no hace más que otra cosa, pero creo que tu caso es diferente. Sí, cabal, la verdad que, eso fue algo que mis papás, me dijeron desde un principio, como, bueno, vas a jugar fútbol, pero, tienes que aprender a, a equiparar, el estudio, y el fútbol, no puedes, descuidar el estudio, para nada, entonces, desde que yo estaba en el colegio, aprendí eso, porque, empezaba mi, mi carrera futbolística, empezaba a jugar con, en la asociación, padres, con Unifud, y entonces, te juro, había días que yo llegaba súper, cansada a mi casa, y era como, solo quiero dormir, y, pero tenía tareas, y las hacía, y a veces me desvelaba, y estas cosas, y sí, para, la gente dice, pero como haces, es difícil, pero te juro que, cuando le encontrás esa pasión, y cuando, sabes que el fútbol, no sé, es algo que, te dista, es como otro mundo, para mí, yo siempre he dicho que, el fútbol, es como, una escapatoria, de todo, es como que, te metes a otro mundo, y te relajas, y, y no sé, y lo disfrutas, entonces, en la U, también, o sea, tenía la misma mentalidad, porque en la U, obviamente, estaba becada, al 100%, y si yo bajaba mis notas, a mí me castigaban, con el fútbol, literal, o sea, o me bajaban la beca, o, o, inclusive, el entrenador, era como, tienen que tener, un GPA, de tanto, si no, no entrenan, o, tienen que sacar buenas notas, o si no, se castiga, con no entrenamientos, o no convocatorias a partidos, y ese tipo de cosas, entonces, obviamente, también te están inculcando, esos, esos valores, esa mentalidad, que tienes que tener, y, obviamente, mis papás también, me decían, o sea, me inculcaron los valores, de, de estudiar, de primero sacar una carrera, y, obviamente, si se me daba lo del fútbol, obviamente, también seguirlo, pero ellos, me decían siempre, tenés que tener una carrera, en dado caso, el fútbol no se te dé, tenés que tener un respaldo, y, así lo hice, y la verdad que, me ha, me ha, o sea, me ha salido bien, y, y sí que me ha costado, porque han habido días que yo, solo no quería nada, pero, de ahí ya es como, bueno, ya, ya estoy acostumbrada, y, ya no pasa nada. Te voy a mencionar una fecha, y a ver qué es lo que se te viene a la mente, 22 de abril, de 2010. 22 de abril, del 2010. Guatemala, contra El Salvador. Mi primera selección, ¿no? Sí, tu primera selección, ¿qué sentiste representar la cabeza? Porque supongo que cuando estabas pequeña, dices, mi sueño es, creo que al final, de todo deportista, de futbolista, de élite, es, quiero jugar para mi selección, no sé si pensabas lo mismo. Sí, no, o sea, como te digo, o sea, ese es otro de los sueños, que yo también quería, en mi vida, y, y no sé, lograrlo fue como, una satisfacción, de saber que todo el trabajo que había realizado, estaba dando sus frutos, y, no sé, o sea, la primera vez que me dijeron, estás convocada, y estaba convocada la selección, eh, mayor, entonces, era como, como, wow, como, o sea, sí estoy haciendo las cosas bien, sí estoy trabajando bien, sí está dando resultados, todo este trabajo, toda la perseverancia, y, o sea, no sé, y en ese, en ese, en esa eliminatoria, meto gol, entonces, es como, no sé, es solo satisfacción, poder representar a Guatemala, yo siempre lo he dicho, no hay, no hay nada más lindo, más satisfactorio, más emocionante, que escuchar el himno de Guatemala, en cada partido, antes de empezar, y, y no sé, su edad de esa camisola, al 100, es como, no sé, un sueño hecho realidad. Y en 2017, te fuiste a Colombia, o sea, sin venir a Guatemala, de Estados Unidos, a Colombia, ¿cómo se da, cómo se empieza a gestionar la oferta, o decir, uy, me quieren en Colombia, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo me gradué, o sea, yo, yo me gradué, pero todavía, digamos, necesitaba terminar, uno de los dos, especial, unas de las dos especializaciones, que estaba sacando, entonces, me quedé un año más, y yo dije, bueno, después de aquí, necesito buscar algo más, o sea, necesito, quiero seguir jugando, es que eso es lo que quiero, y, bueno, como mis papás, siempre, siempre, bueno, mi familia en general, me ha apoyado en todo, en todos los sueños que he tenido, en todas las cosas que he realizado en mi vida, siempre han estado ahí, mis sueños locos, les llamo yo, y nada, ellos siempre han estado ahí, entonces, me dijeron, bueno, te querés ir, pero, o sea, empecé a buscar, empecé a ver, y te juro, empecé a mandar correos, a todos los equipos, que se me ocurrían, no, en serio, hasta hice una, un, un, un documento, en Excel, o sea, de los equipos, los separé por países, los separé, digamos, el nombre del entrenador, y el correo, y tal, así, o sea, era loquísimo, loquísimo, pero, si yo empecé a buscar, y Cabal, se me dio esta oportunidad, en Alianza Petrolera, que, también está Ricardo Jerez, no sé si, ajá, sí, exacto, entonces, él también me habló, y me dijo, mira, me están contando que, querés venir aquí, y yo, sí, es que, eh, la verdad, estoy muy interesada, y esas cosas, entonces, él también me ayudó, para, o sea, para hacer esa conexión, y nada, o sea, cuando yo llegué a Colombia, él, él y su familia, no, me recibió, de, de la mejor manera, fue súper, súper, súper bonito, toda esa experiencia, y, y ahí fue, cuando se me dio, esa oportunidad, y, y nada, estuve un año ahí. Yo sabía que, qué significaron para ti, Gloria Aguilar, y yo, Celín Franco, porque vi que ellas dos, también fueron al, al mismo equipo, entonces, ya había, a Colombia, no iba sola. Ajá, exacto, porque, cuando me dijeron a mí, luego el entrenador, no sé, como que, me empezó a preguntar, sobre, si conocí a alguien más, pero, también, como Ricardo Jerez es portero, y también le preguntaron, mira, necesitamos una portera, él, él también recomendó, a, a la NOE, eh, porque, portera, porque Ricardo la conoce, entonces, la NOE, empezó a hablar, en el entrenador, y me dijo, mira, tú te vas a ir, no sé qué, y yo, sí, yo creo que yo me voy, y me dijo, bueno, entonces, yo también, entonces, de ahí, ya el entrenador, me dijo, mira, no sabes de alguna defensa, no sé qué, y fue cuando yo le dije, mira, yo conozco a una, te recomiendo a esta persona, y Cabal también, y como tú decís, yo creo que, también fue una bonita experiencia, porque convivir, con tres de mis, amigas, que literalmente, han sido compañeras mías, en Selección, y en Unifud, no sé, es algo bonito, pues es una experiencia, que muy poca gente, tiene, o sea, entonces, no sé, para mí fue súper gratificante, fue también un, un apoyo, verdad, porque yo también, no me quería ir sola, porque llegar sola a un, a un nuevo equipo, es como, madre, no conozco a nadie, qué van a decir de mí, les voy a caer bien, no les voy a caer bien, pero todas esas cosas, pero al final, ya, eso se quita, ¿y Unifud, qué significa para ti? Unifud, Unifud es mi casa, la verdad, es mi segunda casa, es una familia, yo en Unifud, he vivido, muchísimos años, o sea, años inolvidables, diferentes campeonatos, diferentes, diferentes, finales, campeonas de, del Interclubs, de un CAF, para mí, Unifud siempre va a ser mi segunda casa, yo sé que, si me regreso a Guatemala, Unifud siempre va a estar ahí, con los brazos abiertos, para recibirme, y nada, todas las, todas las amigas que, que he formado ahí, que he creado, todos los valores que he aprendido, todo lo que he crecido, futbolísticamente, y, y nada, y estoy ahí, aquí, o sea, gran parte, por cómo me formó, esa asociación, entonces nada, estoy súper agradecido, con todo ese, y es Unifud, el club más grande de Guatemala, obvio, Unifud es el club más grande, de Guatemala, cuando te dan la oportunidad, para irte a España, eh, qué fue lo primero, que se te pasó con la mente, o, cómo empezaste a gestionar eso, mira, cuando yo estaba en Guatemala, estaba trabajando, y obviamente, estaba jugando en Unifud, entonces, yo estaba trabajando, en Global Sports, Sports Corporation, que es una empresa, que trajo, que llevó a la Juventus Academia, Guatemala, entonces, yo básicamente, trabajaba como coordinadora deportiva, en esa empresa, entonces, yo estaba involucrada en fútbol, aunque no estuviera, porque ese año, no jugué, porque tuve una lesión, entonces, aunque yo no estuviera jugando, yo estaba involucrada en fútbol, entonces, yo no era como que, me sentía mal, a la madre, qué triste, que no pueda jugar, porque seguía involucrada, o sea, seguía en torneos, y estas cosas, entonces, cuando me llega a mí, la, no sé, la, la oferta, hablo con mi jefe, que con mi jefe, yo me llevo, o sea, con mi ex jefe, porque ya no es, y me llevo súper bien, me llevo súper bien, la verdad, o sea, llegué a formar una, como conexión súper, súper cool, verdad, que los dos estábamos ahí metidos, en mirar esto, nos dábamos ideas, y así, y le digo, o sea, mira, tengo esto, y esto, y esto, y esto, y me dice, lo primero, él no me dijo, mira, quédate, él me dijo, mira, andate, toma la, toma la oportunidad, esas oportunidades, no llegan dos veces, no tocan a tu puerta dos veces, andate, y yo, madre, o sea, yo no quería irme, porque obviamente yo le había agarrado cariño a esa empresa, porque, no sé, porque me dio la oportunidad, porque yo estaba creciendo, en, en, en lo personal, y era algo diferente, algo distinto, entonces, sí fue como me costó tomar esa decisión, porque la pensé, y luego estaba Unifood, y era como, madre, voy a dejar a Unifood, pero yo sabía que Unifood también me iba a apoyar, porque, lo primero, cuando les dije, me dijeron, andate, o sea, sabes que aquí va a estar tu casa, aquí, cuando regreses, vas a tener las puertas abiertas, andate, y así fue, pues, o sea, me apoyaron, y al final, o sea, tomé la decisión, porque sí, como ya te había dicho, yo soy una persona que me gusta experimentar, que me gustan las nuevas experiencias, que me gusta arriesgarme, toda mi vida he pasado arriesgándome, y arriesgándome, y arriesgándome, y un reto nuevo, un reto nuevo, un reto nuevo, entonces, no sé, ya estoy como, eso, eso me gusta, cambiar como, de aires, no sé, no sé, me gusta mucho. Al final, tu estadía en Extremadura no fue tan larga, todo te fue mal en partidos por gol, o sea, 15 partidos, 11 goles, y creo que al final empezaste a marcar diferencia cuando llegaste y todo, ¿cómo te recibieron cuando, cuando dices, bueno, mire, les presento a su nueva compañera, ¿cómo te sentiste ahí? No, estaba súper nerviosa, porque no conocía a nadie, como te dije, o sea, no conocía a nadie, era mi primer año, ahí sí me fui sola, porque no, no era como que me fui con dos, guatemaltecas o algo así, o una amiga, entonces estaba completamente sola y era como, yo siempre les decía a mi mamá, les decía, es que no sé cómo me van a recibir, tal vez ni les caigo bien, y estas cosas, entonces fue como la primera impresión, no sé, y hasta el despeza de esta que hace aquí, no sé la verdad, pero al final ya, o sea, súper bien, o sea, me empezaron a hablar, me empezaron a involucrar más, me empezaron a, ya decir, mira, que vamos a ir a, no sé, a tomar un café, venite, vente, no sé qué, y entonces uno ya se va soltando, se va soltando, y nada, al final fue una linda experiencia, o sea, hice muy buenas amistades, como tú decís, hice 11 goles, fui la goleadora de mi equipo, gané el mejor gol de noviembre, del mes de noviembre, o sea, son cosas que marcaron mi etapa en el examador, y creo que van a quedar ahí por mucho tiempo, ¿sabes? Y fue corta mi etapa, porque obviamente, no sé, me llevó esta oferta, y obviamente yo tengo en mente llevar a la Liga Iberdrola, en, no sé, el otro año, en dos años, cuando, o sea, cuando se me dé la oportunidad, entonces, este paso que, que yo di, para venir aquí, no sé, es algo que yo necesitaba, para, para estar un poquito más cerca de, de la Liga Iberdrola, entonces, eh, nada, la verdad, a trabajar, y, y a ver, qué tal. Digamos, si yo soy un aficionado de flujo, que nunca te he visto jugar, y dicen, bueno, les acabamos de traer este fichaje, ¿qué podría yo esperar de, de tu persona? Pues, podrías esperar que lo voy a dejar todo en el campo, que yo soy una jugadora, eh, que trabaja mucho, que, que, que en serio, suda las camisolas en las que, en las que juega, eh, que no me voy por vencida muy fácil, que te voy a luchar cada balón, que voy a poner todo de mí, para, eh, para aportar al equipo, para aportarle goles, para que el equipo esté en las posiciones de arriba, para hacerlo clasificar, eh, no sé, sé trabajar en equipo, entonces, creo que, eh, que todas esas cosas, las voy a poner ahí, y van a ser positivas, yo estoy muy segura de eso, y tengo mucha fe, que, que esta nueva etapa va, es solo el comienzo de cosas grandes. Eda, eh, ya para ir terminando, voy a hacer una serie de, de preguntas, pero, me gustaría que respondieran lo primero, que si te viniera a la mente, de, a ver, a ver cómo llevas esto, ¿en qué país te gusta vivir más? España, en Colombia, o en Guatemala? en España. ¿En qué equipo te gustaría jugar a la Liga de Verdola? En el Barcelona. ¿Figura femenina que admires más? Pues, me fijo mucho en, en las de Estados Unidos, que he tenido la oportunidad de, de rozarme con, con ellas, por selección nacional, entonces, no sé, me gusta mucho el juego de, de Tobin Heath, de Carly Lloyd, son jugadoras que, que me gusta verlas jugar. ¿Cómo ves el proceso de la selección guatemalteca, para los próximos años? Pues, o sea, este paso, creo que vamos muy bien, creo que estos son los pasos que, que se tienen que seguir, la federación está apoyando más, está implementando nuevas cosas, para que hayan más jugadoras, y darles ese, esa capacidad de, no sé, de que las que vienen de atrás, puedan seguir creciendo. Entonces, creo que, eh, vienen cosas buenas. ¿Qué te sientes por dar el brazo lente de tu selección? Un orgullo, una, una alegría inmensa, es algo que, no sé, es que no hay palabras para describir. ¿Por qué lo he hecho en la espalda? Siempre, mucha gente me ha preguntado eso, pero al final, creo que, no sé, me sentí identificada, fue el número que, cuando me dieron a elegir, en selección nacional, lo vi, y fue como, ese quiero, yo quiero el ocho. Esa pregunta, te la había hecho alguna vez, pero rojo de cremas. Rojas, 100%. Queriendo ver ya, cómo está la nueva piel, de los rojos. No, no, gracias. Tú sos crema, ¿no? Yo soy crema, soy crema. Bueno, no quiero meter presión, pero, ¿Barça o Madrid? Barça, si soy roja, tengo que ser Barça, dicen, y tú Madrid. No, no creo, si se va a Leo Messi, te dolería. La verdad que sí, Messi ha creado, no sé, la identidad del fútbol, Barcelona, la verdad, y no, creo que, aunque yo no, no sé, tal vez no haya vivido ahí, o no haya sentido la experiencia de, no sé, de ese tipo de cosas, como que uno le agarra cariño a los jugadores, o sea, aunque no esté ahí presente, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que si Messi se va, va a ser muy, muy duro para todos los barcelonistas. ¿Cómo podrías escribir en una palabra a Coraria Monterroso? ¿Mi hermana? Sí. Mi apoyo incondicional. ¿A Benjamín Monterroso? Mi ídolo. Aunque dicen que no era muy bueno jugando, ¿tú pensás? Bueno, a mí me han dicho que sí. Si no hay video, si no hay video, ¿no? Sí, ajá, sí, exacto, yo le digo, yo por malestar le digo, no, la verdad que eras muy malo, si no hay nada, no te grabaron, no tenés nada, no, yo no creo eso, hasta no ver no cree, y se ríe, pero, no sé, yo, yo la verdad no sé, no te puedo decir si era bueno, no era bueno, pero la gente dice que sí, entonces, creámosle a la gente. ¿En tu vida qué significa tu mamá? Mamá, mi mamá significa el amor, 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 perseverancia, no sé, dedicación, no sé, una madre, es como, ella, ella es distinta, mi papá es en el fútbol, mi ídolo, mi, no sé, pero al final, todos son mi, mi apoyo, o sea, el pilar, la verdad, el pilar de, de toda, de mi vida. Bueno, no sé, te gustaría dar unas palabras de despedida, o algo para la gente que, que te apoya, que te ve, que, que igual te está esperando el día que, vuelva a jugar la selección acá, que ya se puede ir al estadio, no sé, algún mensaje para, pues nada, solo a ti, gracias por, por ser, eh, la primera en que hagas esto, a mi madrina de entrevistas, ajá, tu madrina de entrevistas, eh, nada, gracias por elegirme a mí, eh, en serio, que estuvo muy bonita la entrevista, me gustó, súper distinta a muchas que he tenido, eh, eh, y nada, decirle a la gente que me apoya, que sigue mi carrera, que sabe sobre mí, que gracias por ese apoyo, que en serio, se siente, se siente bien, se siente bien, se siente que, que, no sé, que la, que la población en Guatemala, esté, eh, al pendiente de toda tu carrera, es algo lindo, porque saber que, que has dejado cosas buenas en el pasado, eh, no sé, eh, te da una satisfacción enorme, y nada, decirle a toda esa gente, que ahorita la está pasando mal, y, que, que tengan mucha fe, que, que, juntos se sale de esto, que no dejen de luchar, que, no dejen de tener fe, esperanza, de que las cosas van a mejorar en el, no solo en Guatemala, sino en el mundo, y nada, que a todas las niñas, eh, mujeres, todo, que vienen, eh, que tienen ese sueño de jugar fútbol, que lo hagan, que sigan sus sueños, que los persigan, que sean perseverantes, que trabajen duro, en toda su vida, que las cosas se dan, y, y nada, y que confíen mucho en Dios, que, que él también los, los va a ayudar en lo que necesiten, y, y nada, que no dejen de creer en ellas mismas, que, que se puede llegar muy lejos. La verdad, bonitas palabras, y me gustaría agradecerte también, que, que hayas aceptado la invitación para, para, para esta entrevista, y, igual, gracias por, por decir Madrid, eso siempre lo voy a tener aquí, y me gustaría algún día, tener el 8 de la selección colgado ahí atrás, a ver qué día, va, yo te la, yo te la regalo, si querés. ¿Cómo va? Y, y, muchas gracias por pasarte acá, eh, la verdad, agradecido cuando vengas a Guatemala, sabes que todos te tenemos aquí, esperando con los brazos abiertos, y, y, y algún día en persona también me gustaría conocerte, y antes de terminar, me gustaría lanzarte, si algún día, o, el día que regreses a Guatemala, por, por cualquier motivo, y si tenés tiempo, te gustaría hacer un reto de fútbol, uno versus uno. Cuando querrás, démole. Ahí está, démole. Un reto, un reto, uno versus uno. Ahí está. No me, no me, no me da miedo, no me da miedo. Yo soy, yo te voy a decir que soy un malandro, yo corro cinco, cinco minutos y si ya no doy mal, o sea, yo, mejor, pero de tiro, de tiro, de tiro. Ahí sacamos algo, ahí sacamos un bonito, una bonita chamusca, un bonito uno contra uno, no importa, pero sí, yo, yo te acepto el reto. Me gustaría seguir con esta serie y ir conociendo a más gente de este entorno en Guatemala que creo que al final es bonito ir conociendo y charlando con más. Es que, no sé cómo preguntarle, pero ¿quién te gustaría que fuera la próxima invitada o el próximo invitado a una entrevista conociendo sobre su carrera? ¿A quién nominarías? ¿A quién? A ella. Voy a hacer todo lo posible por traerla a la siguiente. O sea, hay mucha gente, la verdad, hay mucha gente, no solo jugadoras femeninas, sino masculinas, que, no sé, podrías tener muy buena información, pero, no sé, pongamos, te voy a poner un reto. Entonces, a Carlos Gallardo, el capitán de selección. Uy, uy. Bueno, eso es hacer spam, pero un día escribí para los, hice un video escribiéndole a los futbolistas guatemaltecos y fue la primera vez que te escribí ahí y fuiste de las pocas que me respondió y el capitán a mí y me respondió. ahí estoy contando, ya está, ya está, ya está, reto fácil, reto fácil, ya está, reto fácil. No, yo lo conozco y sé que es muy buena persona y te diría una, obviamente, te diría a Nalu Martínez como mujer, si querés una mujer, a Nalu Martínez, pero, ya me tuviste a mí como femenina, ahora te toca un masculino para que sepas su punto de vista, su historia, cómo ven ellos el fútbol, entonces, nada, él es buena persona y obviamente te la va a aceptar, yo sé, yo sé, así que cuando te la aceptes solo decime, hey, lo logré. Gracias Amanda por aceptarme la entrevista y esperemos algún día podamos hacer ya sea el reto o otra entrevista, pero que sigamos ahí en contacto, la verdad, me caíste súper bien, una persona súper humilde, se nota y gracias por estar aquí y bueno, ustedes también, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar informados porque ahora vamos a traer más entrevistas, ojalá, primero Dios, primero Dios.